Buenas sombras nos cobijan, el ranchero patrocina Pura raza de milicia para combate suicida Aplicaremos terror solo cuando el señor diga Nada más van a sorprendernos, tampoco hacen lo menos Y hacerlo en tornecate y a la bestia tiene hambre Y si quieren tropezarse, venga que aquí tengo el traje El alambre pa' los cercos y el caso pa' los puercos Tanta fuera maya vive, por eso les aconsejo Ubiquense bien su puerto y nos ahorramos el tiempo El sombrero para el hombre, los tirones pa'l descombre La pala para la tierra, para taparlo sin nombre Así que no hablen mucho, porque trae filo ese rocho La madrina salconera, conocible y la gentera El plomo más lindo entra, en la gente mi totera Mi bandera es mayesa, MZ representa